Bueno, ¿cómo es? ¿Fabio? ¿Cómo estás Fabio? Bienvenido. ¿De dónde sos? De La Paz. De La Paz. Sí. Perfecto. ¿Vamos a jugar por el lingote? Vamos, dale. Dale. Se pone en posición porque para la ciudad de La Paz se quiere llevar... ...delingue. Delingue. Delingue. Y para él, le obtiene 20 segundos. Pronto. ¿Listo? ¡Tiempo! Ahí fue. Corren los 20 segundos. Dale, dale, dale. Vamos por el plateado. Vamos Fabio. De un lado o del otro, dale. Eso. Perfecto. Dale Fabio. Vamos, dale Fabio. Vamos. Dale Fabio. Vamos. ¡Estás pegado! ¡Estás pegado, coño! ¿Estás pegado? ¿Qué te pasó? No, no. ¿Qué te pasó? No, no estaba pegado. No estaba pegado. Hablale, Coco. Hablale. Hay que hablarle. Hay que hablarle. Sí, es verdad. ¿Cómo hay que decirle? No, es que yo no dije nada. Me quedé acá. Hablale, hablale. Ven, Coco. Ven, Coco. Ven, Coco. Coco. Muy bueno, muy bueno. No, no. Muy bueno. Ven. Coco. Ah, lo están mejorando. Mejor, mejor. Mejor. Mucho mejor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Coco. Bueno. Lo están mejorando un poquito. No, no, mejoró. Coco. No. Ahí empezó a romper. Ahí empezó a romper. Está raro el yoga, está raro. Lo veo practicando en la casa. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es tremendo, es tremendo. Atención. Es la cápsula que va a jugar porque Andrea, bienvenida. Andrea. Gracias. ¿De dónde sos? De Goes. De Goes. ¿Vas a jugar a la cápsula? Sí. Perfecto. Todo pronto entonces. Se pone en posición Andrea para Goes. Se quiere llevar la cápsula. La cápsula. 20 segundos. Pronta. Tiempo. Y ahí vamos. Dale, 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 dale. Vamos, Andrea. Bien. Eso. Ahí, sin chat. Vamos. Venís bien. Dale. Dale, que podés, dale. Vamos. Dale, 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 dale. Vamos. Dale, Andrea. Dale. Qué cerca. Ahí, mirá, mirá, mirá. Ahí la tuvo, casi que afuera. No te puedo creer. Muy cerca. Ahí no te lo puedo creer. No se pudo. Hola, Vanessa. ¿Cómo te va? Hola. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde sos? De manga. De manga. Perfecto. Brava, ¿eh? Sí. Empezaron dos y no se ha podido. Pero estuvo ahí la cápsula, ¿eh? Sí, sí, casi, casi. A ver, háblale, 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 decíle algo. ¿Qué le querés decir? ¿Qué le querés decir? ¿Qué le querés decir? ¿Le querés decir algo? ¿Cómo es? ¿Cómo es que le decimos? ¿En poco? ¡En poco! No. No. No, 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 no. No, tiene otra estrategia. No, no quiere hablar. Está perfecto. Claro. Pero cada vez que le hablaron salió. Ah. No sé. No sé. Semana pasada acabas. ¿Eh? Una locura fue. Creo que le hable, que le diga lo que quiera. Una locura. Bueno, vamos. Se pone en posición. Vanessa se quiere llevar. La cápsula. La cápsula. Y para eso tiene 20 segundos. Pronta. The list. Tiempo. Ahí fue. Jugamos a la cápsula. Ahí, mirá. Mirá que bien, vale. Sin chá. Dale, dale, dale. Eso. Dale, dale, dale. Vamos. Dale de vuelta, dale de vuelta. Dale de tiempo. Dejá la uña igual. Dale, pero te va la cápsula. Vamos. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Por qué no le hablaste? ¿Por qué no le habló? ¿Viste? Fue por eso. Es igual. Es igual. ¿Y qué? Pero míralo. A ver. Es igual. A ver si decís el mismo que yo. No, 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 no. Pero, a ver. No, no, no. Decilo vos, Coco. A ver si decimos el mismo. Para, a ver. El ángulo. Y vos te preguntás, ¿es igual a quién? ¿A quién? Sí. Canta. Sí. Canta. Canta. Sí, el Dios. Vamos, Dios. Lo tenés, lo sacaste. Chesty Prieto con nosotros. Claro, Chesty. Es tremendo. ¿Cómo andás? Cristian. Cristian. Bienvenido. ¿Te han dicho que te pareces a Chesty? No, nunca te lo dijeron. No, 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 no.